La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. La primera división va a comenzar el partido por primera división, a grusa apertura 2018, Old Boys recibe a esta Francia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Batario! 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 ¡Bat El árbitro tiene que interpretar que es más conveniente para... ¡Vale, salió, vale, perfecto, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Javino, vamos! ¡Ahora, Javi, vamos, vamos a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javino! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Felaz, mira izquierda! ¡Felaz, mira izquierda! ¡Plano! ¡No hay culpa! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Gafa! ¡Bien! ¡Felaz, mira! ¡Felaz, mira izquierda! ¡Bien papaya! ¡Papayita! ¡Felaz, inad! ¡Felaz, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está quieto, Nacho! ¡Está quieto! ¡El veintidós está acabado! ¡Vamos, Vóquil! ¡Vamos, Vóquil! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Isti al 22! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo perdemos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien tomado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene un viento? ¿Tiene un viento? ¿Tiene un viento? Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Bueno! ¡Está bien abajo! ¡Eso, castigador! ¡Vamos! ¡Es monstruo! ¡Vamos, divos! Ahora es grata. ¡Dustin! ¡Bien, bien! ¡Puedo, mira, ven! ¡Adelante! ¡Te canto, salta! ¡Te canto! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bueno! ¡Demasiado! ¡Sue! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sube! ¡Al hueco! ¡Macho! ¡Aguanta, Mando! ¡Macho! ¡Matea! ¡Mordito, vamos! ¡Cocuimos la cancha! ¡Macho! ¡Moyos! ¡Muyo, Mando! ¡Muyo, Mando! ¡Apoyamos! ¡Vamos, Ibu! ¡Alof, alof, alof! ¡Energeta! ¡Vamos, a ver! ¡Pablo! 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 ¡Párense! ¡No juego! ¡Deteniel! ¡No juego de Teniel! Presión pareja... ¡Gracias! 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 ¡Gracias no es, vamos! ¡Actuamos! ¡Está solo! Cuídala, 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 cuídala. Cuídala, cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala. 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 ¡Vamos! ¡Muestra la coraza, viejo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, Lenny! ¡Vamos, Lenny! ¡Mierda! ¡Vamos, Pinturichio! ¡Vale, Tomá, dale! ¡Diga, Malmo! ¡Vamos, Mierda! ¡Vamos, Mentor! ¡Vamos! ¡Vamos, Mierda! ¡¿Quién es! ¡Alexi! Gracias por ver el video 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 Vamos a 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 ver el video ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Dios? ¡Horra! ¡Vamos cobras! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! Tranqui, no deja. Vamos viendo primero. Eh, perdón. Eh, Joby. Joby, por lo más, dale. ¡Dale, Pato! 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 ¡Va un hijo! ¡Va un hijo! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Vamos a SCAP! ¡Vamos! ¡Vamos SCAP! ¡Vamos! ¡Vamos SCAP! ¡Qué lindo! ¡Vamos SCAP! 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 ¡ ¡Vamos, Joaquín! 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 ¡Maldrón! ¡Maldrón! ¡Veniste! ¡Voran! ¡Con las lesiones! ¡Maldrón! ¡Fíjalo! ¡Voran! ¡Ven a estar ya! ¡Curros! ¡Maldrón! 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 ¡Felic! ¡Felic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego, fuego! ¡Listo, regけど salí, salí! ¡Bien días, salí! ¡Ahora marcha! ¡Ahora marcha! ¡Fuego, marcha! ¡Fuego, marcha! ¡Fuego, marcha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien está! ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio, sale Edwards y entra de Lorenzo. ¡Vamos, boys! ¡Dale! Segundo, tenemos la otra. Clemo, ahí tuve 10. Clemo, tuve 10 en esta. Clemo, tuve 10. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Dale, toma! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, toma! ¡Dale, toma! ¡Dale, toma! ¡Vamos, Royce! 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 Música ¡Vamos! 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 ¡No se toman en 4 años! ¡Vuelos! 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 ¿Te toman la suerte? ¡Vuelos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chau, chau! ¡Bien, Juvio! ¡Bravo, bravo! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Vamos! ¡Vamos, Juvio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Baltoneado! ¡Baltoneado! ¡Baltito! ¡Baltito huevón! ¡Gracias! 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 ¡ARRIBA!!! ¡ARRIBA!!! ¡ARRIBA! ¡ARRIBA! ¡JU JAVI! ¡A DIOS! ¡Facoy! ¡Facoy! ¡Oscar! ¡Facoy! ¡Facoy! ¡Oscar! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El botón! ¡Bueno Marce! ¡Con él, con él! ¡El Pizarro! ¡Oh лучше! ¡Ah! ¡Quiero! ¡No, bien, baja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acuerdan, se acuerdan! ¡Bien, Marcielo! ¡Azul! 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 ¡Bien de Dios! ¡Bravo! Gracias.